¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Imagino que un poco desveladones Yo más cachetón De ayer para acá se me crecieron los cachetes Este YouTube solo es Solo es cosas, de verdad Fíjense que El video que subí de la celebración de fin de año Me lo restringieron, los bandidos me lo pusieron Para 18 años O sea que si ustedes querían ver el video Tenían que comprobar que tienen 18 años De otra forma no lo pueden ver O no lo podían porque ya lo borré Y no se puede monetizar el video La cuestión es que Bueno, en este punto Tiene un poco razón YouTube Porque la verdad La manipulación En este caso para ellos Los cuetes serían explosivos De alto De alta potencia Y en ese aspecto tiene razón YouTube Se ve muy peligrosa La actividad de estar Reventando Morteros de ese calibre De los que tirábamos anoche Que eran morteros De 5, 7 Y algunos de 10 Pero Esa no me la sabía yo Porque el año pasado grabé un video De este mismo tipo Y no me lo restringieron Lo único que El año pasado No grabé a las personas Solamente grabamos las explosiones Pero no grabamos a nadie Manipulando los morteros Y lo que creo que más me afectó En este video Que grabé esta vez Es que aparecían niños Supongo yo que por eso fue Pero vieran que bonito Había quedado ese video Eran como unos 16 minutos De puro traqueteo De pólvora Y lo subí Ya cuando lo iba a poner En público Pues me apareció Allí en rojo Que no se podía monetizar Y abajo decía Restricción de edad Para que los usuarios Puedan acceder A ver este video Decía Tienen que comprobar Que tienen 18 años En adelante De lo contrario La visibilidad del video Seguirá restringida Y allí aparecía La opción Apelar Y le di apelar yo Me tuvieron otros 15 minutos En apelación Y me lo volvieron A poner en rojo Pero bueno En este caso Considero que Que no es mala jugada De YouTube Porque en realidad Aparecían niños Manipulando Morteros grandes Y también personas Manipulando Morteros número 10 Los cuales ya Hacen una explosión De veras Muy fuerte Y por qué Les voy contando esto Porque yo sé Que algunas personas Esperaban ese video Me siento triste Por no poder subirlo Pero Ustedes saben Que estamos sujetos A las reglas Y tenemos que hacer Lo que ellos digan Y yo Cuando algún video Presenta algún problema Lo que hago Es que mejor lo borro Y así me evito Más problemas Además Que pues Imagínense Para ponerlos En ese En ese Trajín De que Probar que tienen 18 No Mejor no Lastimosamente Pues Bueno En este caso Para mi Es bueno Llevarme Esas experiencias Porque así Aprendo más Y al siguiente año Si Dios Nos permite Estar con vida No vamos A cometer El mismo error De grabar A personas Manipulando Pólvora Y es ahí Cuando a veces Por ejemplo Ayer Un camarada Me decía Que por qué No grababa El rostro De las personas A veces Cuando estamos Cocinando Y todo eso Les explico Yo no grabo Las personas Porque a veces Están manipulando Cuchillos Manipulando Cualquier cosa Que pareciera Cortopunzante Y entonces Si subo Una Escena Una toma De esas Ya Youtube Me puede hacer Lo que me hizo Con este video De hoy en la mañana Así que Les pido Su comprensión La mayoría De personas Solo tienen Solo tienen Una cuenta De registro En Youtube Pero no tienen Contenido Si tuvieran Contenido Se darían cuenta De cuantas Cosas Youtube En Youtube Hay que luchar Y Y uno pues Conforme a Como va pasando El tiempo Va adquiriendo Experiencias En mi caso Ya He visto Varias cosas Pero Lo de este video Pues me faltaba Pero bueno Ya en otra ocasión Ya no No vamos a cometer El mismo error Y si Como les vuelvo A repetir En este caso Creo yo Que Youtube Tiene la razón Ya que Pues estuve Grabando Unos niños Como de 11 o 12 años Manipulando Morteros Número 5 Imagínense ustedes O sea Resulta una actividad Muy peligrosa Y en este caso Algunos Podrán decir Pero que te puede hacer Un mortero A través de una pantalla Lo que Youtube No busca Es influenciar A que más niños Hagan este tipo De cosas Acá en El Salvador Porque ustedes saben Acá los hipotes Son de Trinchera Como decimos Bichos aquí Nacieron ya Con los oídos Adecuados A los Manillados De esos Morteros Número 5 Y 7 8 10 De los que sea Entonces Youtube Lo que quiere Es eso No influenciar En ese ambiente Porque Pues Por momentos Hasta parecen Actos vandálicos Entonces Hay que comprender eso Pero bueno Para que se nos pase La El desengaño Hay que ver Estas imágenes Del río Que está bien bonito En este tiempo Yo Voy por ahí Con unos amigos Vamos A pescar Unas madrigueras Y echarnos Unos pescaditos Por allí Más adelante En otro video Les voy a mostrar Lo que es eso Pescar madrigueras Es una actividad Muy bonita Y casi seguro Que Que allí Se agarran Pesos Y como les digo Pues una disculpa Ese video Me había quedado Muy bonito De hecho Pues Creo que iba a ser Un video Tal vez Que le iba a gustar A mucha gente Pero bueno Así las cosas En esta plataforma Llamada Youtube Que a pesar De tantas cosas Tantas restricciones Y cosas Que se dan También tenemos Que agradecerle Nos ha cambiado La vida En muchos sistemas No en lo En lo No en lo económico Como muchos pensarían Pero Bueno Ustedes saben Que yo nunca Le he tirado Demasiado a eso Sino que En que siempre Queríamos ayudar Y no podíamos Y Youtube Nos ha ayudado A eso Así es de que Gracias Gracias siempre A toda la gente Y a la misma Plataforma Lastimosamente Este video De anoche Lo tomé Con mucho cariño Varios detalles Que Que no No salen En otros Pero no se pudo Así que Ni modo Gracias a Dios Que Llegó el 2023 Y nosotros Estamos Felices Y contentos Tranquilos Tal vez no Con la salud Como deseáramos Pero tampoco Es que nos Estemos Muriendo Así que Agradecer Primero a Dios Después a toda la gente Y Enfrentemos Este 2023 Con la misma Energía y fuerza Que lo hicimos El 2022 Disculpenme Por no haber Podido subir Ese video Pero ya no son Cosas que estén Entre mis manos Son lineamientos De la plataforma Y hay que obedecer Bendiciones para todos Y feliz 2023